Tres rutinas diarias que puedes hacer hoy con el fin de ser disciplinada. Hoy es el día número 32 del reto de 45 días donde nos estamos preguntando cómo tener una vida disciplinada con dominio propio. Qué rico tener dominio propio, qué rico poder controlar esos impulsos que nos llevan a hacer cosas cortoplacistas, que nos llevan a una satisfacción y una gratificación inmediata, pero que realmente no nos funciona para crear a esa mujer del futuro exitosa, esa mujer que quiere y que sueña tantas cosas y que realmente vinimos a este mundo a cumplir todas esas metas y esos sueños. Pero, como no somos disciplinadas, como la disciplina es el secreto número uno. Si usted tiene disciplina y crea un sistema de hábitos, esta semana estamos en la semana número 5 que habla acerca de los hábitos. Entonces, un hábito es una acción, son pequeñas acciones que realizamos diariamente de manera repetitiva hasta que se forma en nuestra área del cerebro donde se guardan las memorias y donde se guardan los hábitos. El cerebro lo mejor que tiene es que sistematiza, él hace automáticas las cosas y ya no necesita energía. Por lo tanto, la disciplina es una habilidad que puede desarrollarse, es un músculo que podemos ir reforzando y convirtiendo cada acción diaria, cada rutina diaria en un hábito que se convierte prácticamente automático y ya no necesita esforzarnos, simplemente nos levantamos y vamos a ver. Imagínate, venga, 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 venga. A ver, ¿cuáles son esas tres rutinas diarias? Dígame cuál es. Tres. Cuando el despertador suene, usted inmediatamente se despierta. Cuando usted, cuando el despertador suene, no, no, no. ¿Cómo se prende? Aquí es. No, no, no me funcionó, pero no importa, no me suena. Ok, se me desconfiguró. Ok. Cuando el despertador suena, inmediatamente usted se va a levantar. No se dé. Yo que la estoy viendo a usted, que usted suena la alarma y la pone, ¿qué? Otro cinco minutos. Vuelve y suena la alarma y vuelve y lo apaga. Otro cinco minutos. Y no crea, que es que usted lo hace y yo también lo hago. Hola, Viviana. Hola, qué gusto que estés aquí. Entonces, levantarse de la cama, inmediatamente suene la alarma. No la ponga a aplazar cinco minutos. No la ponga, no se voltee para el otro lado, porque es que esa cama sí sabe bueno a las cuatro que suena la alarma. Y más si se acostó tarde. Trate de que la alarma usted la ponga todos los días a la misma hora. Entonces, levantarse de la cama, inmediatamente suene la alarma. Segundo, rutina diaria que puedes hacer hoy con el fin de ser disciplinada. Tiende la cama inmediatamente. Tiende la cama inmediatamente. Y eso se lo vas a enseñar a tus hijos. Usted, Ana, que tiene dos niños que son adolescentes, ellos deben de sonar la alarma y levantarse inmediatamente. Tender la cama inmediatamente. Y tercero, cada vez que usted use un utensilio, un traste, ¿cómo le llaman ustedes? Total, Viviana, a mí me pasa con frecuencia, pero yo me digo, levántense inmediatamente. Entonces, yo hoy les voy a regalar mis truquitos que yo hago en la mañana para... ¡Ay, Isadora! Por fin llegó Isadora. Llegó Isadora. ¡Qué alegría que haya llegado! No importa, Isadora. Yo tenía un profesor que me decía, nunca es tarde para empezar. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver tres, tres rutinas diarias que puedes hacer hoy con el fin de ser disciplinada. Primero, levantarse inmediatamente suene la alarma. Segundo, tender la cama inmediatamente. Se levante su esposo, porque si usted se levanta primero, su esposo se queda en la cama y pues obviamente no puede tender la cama inmediatamente porque él está durmiendo. Pero cuando su esposo se levante inmediatamente, él la debe de tender. Tercero, hable con su esposo, dígale, esposo mío, también tienes que aportar en la disciplina de la casa. Esposo mío, tú eres parte de esta familia. Y tercero, lava los trastos inmediatamente los uses. No acumules inmediatamente los uses. Cualquier persona que use un plato, una cuchara, un cuchillo, un vaso, un pocillo, cualquier utensilio que se utilice en la casa, se va, cada uno lo lava. A mí no me dejen en el pozo o en la, ¿cómo le dicen ustedes, Isadora, al, ay, ¿cómo se llama? El zinc de la cocina, el lavaplatos, sí, el lavaplatos le llamamos nosotros, en el fregadero de los platos. No me dejen cuchillos. Usan un cuchillo para echar queso y queda el cuchillo puesto ahí, sucio, untado de queso. Usan una cuchara para mover el café y queda la cuchara untada de café. Ahí. Y entonces después llega el otro y usa un vaso para tomar agua y me deja el vaso para tomar agua y lo deja sucio. Y enseguida llega el otro y usa un plato para... Y creen que yo, o sea, que creen que yo, que yo soy la muchacha de la casa o qué. No, 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 no. Esto se va a tener que acabar. Entonces me dice Viviana, sí, Marimelda, es que es muy difícil porque aquí los hombres son muy machistas y los hombres no lavan un plato. Y como yo soy la que atiendo la casa, ellos creen que es mi obligación. Y uno, ¿qué hace ahí? Y es que mi esposo se queda en la cama y yo le digo que tenga la cama y me dice que no, que para eso no estoy pues yo. Y yo, ¿qué hago ahí? Porque él se levanta y él se va a trabajar. Ah, pero nosotros nos quedamos en la casa. Me dejaste en duda. Nunca se levanta antes de las 10. Oh, my God, esposo mío. Oh, my God, esposo mío. Bueno, vamos a buscar soluciones para estas rutinas porque el problema es que el secreto realmente, muchachas, está en estas tres rutinas. Mire, yo he buscado mucha información, he leído científicamente y me gustaría que hay un libro, tengo que buscarles el nombre. Yo lo tenía ahora aquí. Esperen un momentico. Ay, ¿dónde está ese libro? ¿Por qué tender la cama? Ese libro. Espérenme un momentico. Entonces yo miro y me gustaría que tu esposo leyera este libro. Vamos a ver si lo encuentro. Ay, no. Ah, se me perdió. Oh, se me perdió el libro. Mira, hay un libro. Vamos a mirar. ¿Por qué tender la cama? Hay una, obviamente, trabajar en el área del esposo. Ayer yo estaba leyendo, Isadora, una parte de este libro donde mi mamá decía, solamente hay dos maneras de que una persona pueda cambiar, que le guste y que quiera. Porque si no quiere, no le interesa, es muy difícil. Entonces, pienso que por ahora vamos a enfocarnos en cómo nosotros y qué podemos hacer para reemplazar el alarma. Porque si yo duermo con mi esposo y a mi esposo no le gusta el alarma y no le gusta el ruido, entonces yo tengo que buscar otras alternativas. Pero la pregunta es, si yo me quiero levantar, a qué horas me quiero levantar y cuál es el horario que yo voy a poner. Porque levantarse de la cama inmediatamente suena el despertador es para una persona que quiere realmente trabajar la disciplina, que realmente quiere, desea hacer un cambio. Y eso lo dijo mi mamá hace, educó por 40 años a los niños y mi mamá decía, si un niño no quiere, es muy difícil uno poderle enseñar y ayudar. Entonces, yo creo que podemos hacer una cosa. Por ahora voy a trabajar conmigo, por ahora trabajemos con cada una de nosotras. Y si podemos regalarle al esposo un libro y se lo dejamos ahí en la mesita de noche para que él empiece a leer, pues sería muy beneficioso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque yo me acuerdo que hace exactamente en 1986, exactamente, en 1986, eso hace 30, pongámosle, hace 30 años. Mi papá era una persona que hablaba muy negativamente, mi papá hablaba, esto está muy duro, esta situación está muy dura, no se consigue, qué pobreza, la violencia. O sea, él todo lo que pronunciaba eran palabras muy, muy, muy difíciles. Entonces, yo le dije, yo lo escuchaba y yo le dije, papá, mira que hay un libro que se llama El poder de la mente subconsciente de José Murphy. Y ese libro, me imagino que lo tengo ahí, pero no lo voy a traer para no desenfocarme. Y entonces yo le dije, papá, ¿por qué no lees este libro? Y verá que usted puede cambiar su percepción. Y ese libro, mi papá, después de 30 años, ese libro, él lo llevaba a todas partes. Ese libro, para mi papá, era como, 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 digámoslo, figurativamente, su manual de instrucciones. Ese libro, mi papá lo leía, aprendió técnicas, aprendió maneras de cómo programar su mente. Y toda la vida, durante 30 años, él me decía, ay, mija, ese libro sí me sirvió, ese libro me cambió la vida, ese libro me ayudó mucho, y ese libro, y él siempre cambió muchísimo. Y todavía ahora, ya de edad, de 84 años, le encantaba leer, él se leía todos mis libros, él le gustaba estar aquí en la clase con ustedes, que por cierto, lo extraño mucho la llamada, que yo le decía, ay, papá, no me llame. Bueno, pero, ok, ya no puedo hacer nada. Entonces, regálale un libro, y te voy a decir cuál es el libro. Mira, voy a leerte esto que es muy importante. Tender tu cama es mucho más importante de lo que parece. Tender tu cama no solo te ayuda a mejorar tu espacio, sino que tiene varios beneficios para la mente. Tender la cama, a la mayoría de nosotros nos enseñan o intentan serlo, atender la cama cada mañana desde niños, algunos a estas alturas de la vida, o batallan para hacerlo, o bien, ya ni se toman la molestia y simplemente no tienden la cama. Entonces, según Williams McRaven, este señor, mira, ahí te lo pongo, Isadora, este señor, según William H. McRaven, almirante retirado de la Marina, es taudinense y es canciller del Sistema Universitario de Texas, el segundo grupo de personas tiene una consecuencia, perdón, el tender la cama, dice él que tiene una consecuencia positiva para su cerebro. En su libro, Make, cómprate este libro, por favor, y si no, cómprate el mío cuando salga. Todavía no está el libro de cómo tener una vida disciplinada con dominio propio. Ahí yo voy a enseñar también, o estoy enseñando, cuando yo hablo de estas tres rutinas diarias, una persona que se levanta inmediatamente, suena el despertador, que inmediatamente tiende la cama, y que inmediatamente lava los utensilios de la casa, está comprobado científicamente, Estudios se han realizado que es una persona que es disciplinada, que controla sus impulsos, que controla el sistema de gratificación, y que siempre está controlando el área cognitiva, y una persona que siempre está conectando y controlando sus impulsos, y su área cognitiva, toma mejores decisiones, son decisiones más sabias, son personas más calmadas, son personas más equilibradas, son personas más ordenadas, y para el cerebro, eso es una maravilla. Así que, entiendo, yo tengo un hijo, vivo con un hombre de 26 años, que es mi hijo, tengo un esposo, y tengo otro hijo, que es el hijo de mi esposo, y vivo con ocho hombres, pero no juntos, aquí en la casa, sino que viven aparte, pero nos reunimos todos. Es muy difícil poder controlar la convivencia, pero yo les voy a dar unos tips. ¿Listo? Entonces, tips, 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 tips. Oh, my God. Vamos a ver qué tips tengo. Ay, pero es que, me, démenme un segundo, muchachas, un segundo, un segundo, si lo encuentro. Mía, 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 mía. Ah, pero es que, no sé que lo, que lo hice. Vea, pues. Ok. Mira. Unos tips, vivir, vivir podría ser peor, que se quedara en la casa todo el día. Ay, qué risa. Dice, no puedo aplicarlo. Ok. Vamos a, a mirar. Uno de los tips, que también, todo lo que yo les voy a hablar, muchachas, ahora, está comprobado científicamente, no me lo estoy inventando yo, y son estudios científicos que se han hecho. Entonces, mire, cuando usted pone alertas en la casa, usted lo puede hacer en papel normal, y lo puede comprar, mandar en pasta, y entonces usted, a todos los habitantes de la casa, por favor, cada que utilicen un utensilio, un traste de la cocina, lo lavan inmediatamente, y pone esa orden, es una orden, usted obviamente va a hablar con su esposo, y le va a explicar, que es que usted está trabajando, cómo tener una vida disciplinada, cómo vivir con dominio propio, y que usted quiere hacer eso, que por favor, la que tiene que poner el orden, y la disciplina en su casa, es usted, porque a usted es la que le toca, educar a sus hijos. Ah, pero el esposo también, sí, pero si el esposo es indisciplinado, entonces yo la manera que tengo, es colocar estas alertas, entonces yo hago varias alertas, alerta, esto lo deben de mantener limpio, esta área debe de mantenerse limpia, y si a mí me toca, yo lavo el plato, ¿sí? Yo no sé, pero si es así, en cama me deprimo, yo no sé, pero si, así en mi cama me deprimo, no te entendí, pero ahorita me lo explicas, entonces, si yo pongo alerta, mantener el área limpia, cada vez que usted utilice un utensilio de cocina, lávelo, ahí lo dice, entonces, estudios comprobados, se han hecho investigaciones, dicen, que cuando hay un aviso al frente, la gente lo lee, y al leerlo, su mente, al leerlo, es como si tuviera un recordatorio, y la persona, se hizo un estudio, donde, digamos, que disminuyó, en un 60%, las personas, disminuyeron, en un 60%, la orden de la alerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez, si yo voy a ir al baño, y cada vez dice, alerta, no bote los papeles, al inodoro, sino en el pote de la basura, uno lo lee, y uno dice, oh sí, si lo lee, la mente inmediatamente, acata la orden, si dice, alerta, por favor, lave cualquier utensilio, de cocina, que use, si yo soy una visita, llego a tu casa, y veo eso, pues yo como mínimo, lavo el utensilio, si yo voy, este vaso, lo usé, yo no lo puedo poner, en la poceta, porque la poceta dice, alerta, lave, el utensilio, que utilice, inmediatamente, eso es una orden, para el cerebro, para cualquier cerebro, que lea, y el, y la mente, acata, 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 si acata, entiende, la mente, la mente, la mente inmediatamente, entiende, y hace, entonces, cada vez, que la persona llega, alerta, 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 se va convirtiendo, en un hábito, y entonces, la persona, ya, cada vez, que llega, a cualquier casa, lava su plato, lo digo, porque yo eduqué, ya a mi hijo, mi hijo, si usted lo invita, Viviana, a su casa, él se para, de comer, y coge el plato, y va y lo lava, es automático, mi esposo, se levanta, coge el plato, y va y lo lava, porque es, algo que se vuelve, mecánico, cuál es la ventaja, de crear hábitos, ¿por qué es importante, crear hábitos? Porque los hábitos, se hacen, y se sistematizan, en el cerebro, y ya uno, no tiene que pensar, ya uno, no tiene que, esforzarse, simplemente, lo hace, de manera, automática, y entonces, imagínate, una persona, que de manera, automática, hace las cosas, ya no tiene, que ser disciplinado, porque ya la disciplina, es parte, de su, personalidad, si yo llego, a tu casa, Viviana, o, 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 Emilia, o, Isadora, y yo veo, que en tu, poceta de platos, hay platos sucios, yo, inmediatamente, llego a tu casa, lavo los platos, y, y he tenido problemas, con ustedes, saben, cuando yo iba, a las casas de ustedes, con Adriana, que voy a la casa de Adriana, y Adriana, me dice, ay no, pero deja de ser, pues, intensa, y yo, no, porque es que a mí, me estorban, o sea, es a mí la que me estorban, entonces, yo, los lavo, yo, lavo los platos, y, cuando, comemos, inmediatamente, yo me paro, y lavo mi plato, entonces, si estás de visita, pues, obviamente, te dicen, no, tranquila, déjala ahí, y yo le digo, no, porque es que ese es un hábito, que yo tengo, entonces, yo no me molesto, lavo mi plato, y recojo los platos, de la amiga, de la casa, donde voy, es mi, hábito, es mi disciplina, entonces, alerta, cada vez que utilice, por ejemplo, yo tengo este sistema de alertas, alerta, alerta, para todos los habitantes, de la casa XX, no hace ruidos, ni música en alto, se tomarán medidas con la policía, es una orden, es una prohibición, la administración, y por favor, me llaman, ¿por qué? Porque, para la mente, ver, una, 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 esto, ¿cómo se llama? Un cartel, y leerlo, y decir que es alerta, y decir que es una orden, y que diga inmediatamente, la mente lo asume, de manera automática, y, de tanto que lo leo, leen, de tanto que lo leen, y, lógicamente, hacer esa presencia, ¿por qué es, madrugar es difícil, mantener el hábito? Ya te voy a, a contestar, entonces, alerta, alerta, mantener las áreas, las áreas, limpias, por favor, llamar a este número, si ven cosas, en los pasillos, o sea, hay a quien reportarle, Maribel, pero es que, ¿cómo hago yo? A mi hijo, no es fácil, les estoy diciendo, yo vivo con hombres, y si viviera con mujeres, me imagino que sería la misma historia, entonces, ¿cómo yo he logrado hacerlo? primero, con el ejemplo, segundo, cada vez que yo veo, que dejan algo sucio, yo lo lavo, pero al, y pongo cuidado, pongo cuidado, que no me lo lavaron, y entonces, vuelvo y lo lavo, vuelvo y pongo cuidado, y a la tercera vez, le digo, amor, amor, te digo una cosa, amor, imagínate que, ahora dejaste el cuchillo, que echaste mantequilla, y lo dejaste sucio, después viniste, y trajiste un vaso, y lo dejaste ahí, y ahora, dejaste esto, por favor, lo puede lavar mi amor, y no se trata, de que yo soy la mamá cantaletosa, no se trata, de que yo, te quiero joder la vida, que te me volví, inmamable, insoportable, y que intensidad de vieja, ah no, es que Alexa responde ahí mismo, entonces, esa es una manera, bajaron drásticamente, el problema, por ejemplo, los hombres se orinan en la taza, yo no sé cómo se orinan, ay, pero señor Jesús, ayúdame, pero esos son otros, otros tips, que les tengo que dar, yo, yo tengo que poner esto, esto me ha funcionado, muchísimo, lo, lo hacen en la computadora, lo imprimen, y lo ponen al frente, en el baño, donde quieren que la, esté limpio, y ustedes, al principio, lo hacen, por ejemplo, tender la cama, inmediatamente me levanto, yo lo hago, pero si mi esposo, se levanta tarde, entonces, cuando estamos de buen humor, de buenas maneras, yo le digo, amor, mire, yo estoy teniendo este hábito, entonces, el hábito es este, a ver si cuando usted se levanta de la cama, tiende la cama, mi amor, porque cuando usted se levanta primero, yo la tiendo, pero si usted después se levanta, usted me la puede tender, muchachas, y adivinen que, él ya la tiene, mi hijo, ya tiende la cama, mi hijo, ya lava los trastos, no hay una cuchara sucia, aquí en mi casa, me atrevería a mostrarles, porque, no voy a mostrarles, ah, pero es que si les muestro, no les muestro a los de, a los de, a los de Facebook, pero mire, vean, la poceta está impecable, entonces, eso, eso, eso implica, muchachas, me fui por ahí, y las dejé a ustedes aquí, entonces, eso implica, trabajar, el control, de los impulsos, en este libro, que dice, make you bear, pequeñas cosas, pueden cambiar tu vida, y quizás, mejor en el mundo, el marino, explora, la teoría, de que tender, su cama, en la mañana, te prepara, para el éxito, oiga pues, tender la cama, en la mañana, te prepara, para el éxito, según, su teoría, hacerlo, te hace sentir, que ya lograste, al menos, una cosa, al día, y como consecuencia, te motiva, a tener, más éxitos, durante el día, porque, deberías tender tu cama, hay personas, que dicen, que tender la cama, no tiene ningún sentido, pues, la vas, a descender, en la noche, de todas formas, sin embargo, hacerlo, da muchos beneficios, que solo, tener, por el, opa, da mucho beneficio, tender la cama, te ayuda, a tener, orden, entonces, tú tiendes la cama, y le das a tu mente, esa sensación, de orden, y eso, lo aprovechas, porque te da la sensación, de, yes, lo hice, y es, fui capaz, de hacerlo, te da orden, luego, tender la cama, también, según este, este, Mark Raven, dice, que tender la cama, es equivalente, a establecer, una intención, de hacer las cosas, que te dan, una vida, ordenada, existosa, responsable, y balanceada, tender la cama, hace que tu mente, sea ordenada, balanceada, y responsable, así que señorita, si usted tiene hijos, a esos hijos, hay que enseñarles, desde ahora, que deben de tender, la cama, además, a través, de los, de los pocos estudios, que hay al respecto, se ha demostrado, que tanto tenderla, como verla, puede tener, un efecto, relajante, los estudios, hasta la fecha, están principalmente, basados, en testimonios, anecdóticos, que parecen apuntar, que atender, perdón, parecen apuntar, a que tender la cama, tiene ventajas, que incluyen, el sentimiento, de logro, mejor calidad, del sueño, sensación, de calma, mejor organización, concentración, más profunda, y reducción, del estrés, dichos estudios, han encontrado, evidencia, sólida, de que existe, un vínculo real, entre llevar, una vida organizada, y sin distractores, ayuda, a la productividad, es de tender la cama, acompañado, de levantarse temprano, también, estudios científicos, han comprobado, que levantarse, temprano, a las 5 de la mañana, hace una diferencia, en el cerebro, está comprobado, científicamente, que el cerebro, es más creativo, tiene, más enfoque, y más productividad, levantarse, en las horas de la mañana, aquí me pregunta, Isadora, lo siguiente, me dice, ¿por qué madrugar, es difícil, de mantenerlo, como hábito? Yo estuve madrugando, durante 4 meses, y después, perdí el hábito, de la noche, a la mañana, sí, es normal, es normal, es normal, que pierdas, el hábito, es muy normal, ¿por qué? Porque, perdiste, no tanto el hábito, y ahí es donde nosotros, tenemos que, devolvernos, a los porqués, a ver, vamos a ver, Isadora, si te puedo ayudar, con esto, con respecto, a lo que vimos, en la clase de ayer, mira, tú perdiste, el hábito, porque perdiste, tu porqué, porque perdiste, tu motivación, entonces, hubo un momento, en que, tenías un porqué, levantarte temprano, de la noche, a la mañana, sin darte cuenta, perdiste, tu porqué, entonces, yo, te invitaría, a que apliques, la meta, de los porqué, el método, de los porqué, el método, de los porqué, consiste, en preguntarte, ¿quieres hacer el ejercicio, conmigo, Isadora? ¿puedes contestarme, o prefieres, no contestarme, en público, y, y lo hacemos, en privado, ya tú me dices, pero, si hay alguien, que me quiere contestar, se lo agradezco, y hacemos el ejercicio, hacemos el ejercicio, listo, perfecto, me dijo que sí, 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 me gusta, me gusta, que tengas esa, disponibilidad, entonces, la primera pregunta, que quiero hacerte es, realmente, a ti mujer también, te quiero preguntar, realmente, ¿quieres una vida disciplinada, con dominio propio? vamos a, vamos a hacer esas preguntas, entonces, voy a, voy a escribir acá, denme un segundito, que es que este, esto está interesante, este ejercicio, realmente, quieres, una, quieres, y deseas, una vida disciplinada, con dominio propio, tienes que contestarme, esta pregunta, perfecto, entonces, ahí, ya diría, mi mamá, tan linda, mi mamá, hermosa, donde quiera que estés, donde quiera que estés, madre hermosa, te diría, ella, si quiere, y si desea, levantarse temprano, ella, si quiere, y si desea, a ser disciplinada, entonces, mi mamá diría, listo, se puede, trabajar, con Isadora, listo, Isadora, el sí, abre, caminos, neuronales, abre, posibilidades, abre, todo, el, el camino, para realizar, el hábito, que quieres desarrollar, ahora, listo, si deseo, deseas, y quieres, levantarte, a las cinco, de la mañana, esa es otra, pregunta, cuando, deseas empezar, mi amor, a la mente, hay que decirle, cuando, cuando, deseas, empezar, donde, deseas, levantarte, a las cinco, de la mañana, donde, se quiere, levantar, a las cinco, de la mañana, donde, deseas, levantarte, a las cinco, de la mañana, ay, ella es hermosa, no, mejor a las siete, bueno, no importa, no importa, estamos, vamos a hacer el ejercicio, ok, mañana mismo, correcto, hay una cosa, vamos a cambiar, algo, en la medida, que me van contestando, entonces, vamos organizando, las respuestas, ok, vamos a organizar, entonces, deseas, si quieres, levantarte, a las siete, de la mañana, está bien, o sea, tú pones el horario, no necesariamente, tiene que ser a la hora, que yo digo, yo me levanto, a las cinco, por decisión, y ya les voy a decir, porque, listo, entonces, vamos a trabajar, este, este método, de los, porque, vamos a trabajar, vamos a trabajar, el método, de los, porque, ok, entonces, yo voy a empezar, a hacerles preguntas, que me van a decir, ay Marimelda, usted es muy intensa, que pereza, eh, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, me mamó, y ya, me voy, y no me termina de contestar, bueno, si eso me pasa, asumo la responsabilidad, de mi método, ok, perfecto, entonces, donde vas a levantarte, a las cinco de la mañana, aquí, 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 cuando deseas empezar, ahora, 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 ahora mismo, porque, si usted le dice, a la mente, que mañana, mañana nunca llega, ok, no le diga a la mente, mañana, cuando deseas empezar, ahora, es una orden, ahora, ya, right now, Marimelda, pero es que tengo que esperar, mañana, ahora, ahora, cuando tú, vean, muchachas, eso me lo tengo así, ta, 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 hazlo ahora, hazlo ahora, esa frase, yo la estoy implementando, muchachas, y me está funcionando, mañana, nunca llega, entonces, le estás diciendo a tu cerebro, sin querer, obviamente, no es lo estás haciendo, adrede, ahí es, porque hay ignorancia, de cómo darle órdenes, al cerebro, y mostrarle, quién es el que manda, en esta casa, a ver, vamos a mirar, vamos a darle, el cerebro, el cerebro, el cerebro, recibe, órdenes, sí, entonces, cuáles son las órdenes, que yo le doy al cerebro, si yo le digo, alerta, si yo le digo, haz, lo, ahora, mismo, él no tiene que pensar, él inmediatamente actúa, hazlo ya, hazlo ahora mismo, hazlo, ¿cuándo lo vas a hacer? hazlo ya, y póngale ya mayúscula, hazlo ya, entonces, ese, hazlo ya, ay mujeres, si ustedes supieran, a mí, cómo me ha, funcionado, hazlo ya, les cuento una anécdota, resulta a mi esposo, es mexicano, y un día le dije, amor, ¿vas a comer ya, o ahorita? y mi esposo me dijo, ahorita, y resulta que, yo soy colombiana, de Medellín, y para mí, el ya, es ya, y para mi esposo, ahorita, también es ya, entonces, yo pensé, que, él me había dicho, que ahora, o sea, más tarde, entonces, tienen que tener mucho cuidado, en, en la forma, como ustedes se hablan, de acuerdo, a la región, ¿sí? porque, por ejemplo, para mí, hazlo ya, es ya, pero si me dicen, hazlo ahorita, para mí es, 20 minutos más tarde, o 30 minutos, o ahorita, nunca llegó, entonces, es muy importante, que entendamos, cómo hablamos, para nosotros, una orden, que sea, hazlo ya, mismo, right now, pero si a mí me dicen, hazlo ahorita, ajá, yo lo hago así, claro, es un conflicto eterno, entre mexicanos, y colombianos, a mí también, me pasa mucho, Isadora, imagínate, que mi esposo, se quedó esperando, que yo le sirviera la comida, y yo me, y yo ya no, yo me desentendí, y él esperando, y yo, amor, ¿qué pasó? usted, ¿qué está esperando? y me dijo, que me sirva, no me dijo, que si quería comer ya, y yo, pero como me dijo ahorita, como me dijo ahora, yo entendí, que era más tarde, entonces, cuando yo le pregunto, entonces, yo le digo, ya, ya, ah, ya, listo, ya, ok, perfecto, listo, entonces, vamos a seguir con el ejercicio, vamos a, a seguirlo, hazlo ya, ahora mismo, listo, perfecto, entonces, vamos a preguntar, vamos a hacer el método de los porqués, primero, primero, trabajamos el deseo y el querer, si, o sea, si tú lo quieres, tú lo puedes, si tú puedes, tú lo haces, si quieres, lo puedes hacer, si lo deseas, lo puedes hacer, y si lo puedes hacer, tú lo haces, vamos a escribir esto, si quieres, lo puedes hacer, y si lo haces, lo puedes, puedes ver, si eres capaz de creer, eres capaz de crear, esa es, si quieres, lo puedes hacer, entonces, el secreto, primero está, en el, querer, porque si tú quieres, tú lo puedes hacer, ok, listo, vamos hasta ahí, ahora, cuando, cuando deseas, empezar, ahora, ahora mismo, ahora, porque si yo le digo a mi mente, que mañana, mañana nunca llega, para la mente, el mañana, no está, porque en el día de mañana, es mañana, por lo tanto, me convierte, en inacción, el día de hoy, aquí y ahora, pero si yo en la mañana, son las cinco de la mañana, inmediatamente suena el despertador, ah, pero es que a mi esposo, no le gusta el despertador, entonces, me pongo un vibrador, en la, en la almohada, por debajo de mi almohada, pongo un vibrador, para que me vibre, para que me suene, perfecto, entonces, mañana, no le vamos a decir mañana, ahora mismo, pongo mi reloj, a las siete de la mañana, en el caso de, de Isadora, o en el caso de Viviana, a las cinco de la mañana, o en el caso de Marimel, a las cuatro de la mañana, cada una, va a tener su propio, reloj biológico, que tiene, entonces, lo pongo, se me daño, oh my god, bueno, no importa, pongo el reloj, ahora mismo, ya lo programo, programado, como tengo problema, con mi esposo, de que a él no le gustan las alarmas, entonces, lo pongo como vibrador, debajo de mi almohada, ahora mismo, ya lo pongo, debajo de la almohada, ahora mismo, ya, ok, perfecto, entonces, si yo quiero, yo lo puedo hacer, si yo quiero, oh my god, si yo quiero, yo lo puedo hacer, perfecto, listo, ahora, ¿dónde? aquí, si estoy en México, aquí en México, si estoy en Colombia, aquí en Colombia, si estoy en Medellín, aquí en Medellín, si estoy en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, yo me levanto, todos los días, a la misma hora, no importa, dónde esté viajando, excepto, días, que me acuesto tarde, o cualquier cosa, pasa extraordinaria, entonces, aquí, ¿por qué aquí? porque el aquí, se convierte en un hábito, y no importa, si me voy para cualquier parte del mundo, mi hábito, es mi estilo de vida, mi hábito, mi hábito, es mi estilo, de vida, y si mi hábito, es mi estilo de vida, quiere decir, que es parte, quiere decir, que es parte, de mi ser, perfecto, ah bueno, entonces, ya definiendo, esa parte, Isadora, vamos a preguntarnos, el por qué, ok, ¿por qué, razón, te quieres, levantar, a las 5 de la mañana? contéstamelo, para poder hacer el ejercicio, ok, vamos a ver, a ver, vamos a mirar, aquí, ¿por qué? ¿te quieres, levantar, a las 7 de la mañana? yo voy a poner, voy a seguir con las 5, a ver, si me pueden contestar, eh, Viviana, Isadora, necesito saber los por qué, ok, listo, voy a ser muy intensa, en las preguntas, eh, las voy a molestar, porque le voy a preguntar, ¿por qué, por qué, por qué, hasta que yo encuentre, el verdadero por qué, cuando yo encuentro, el verdadero por qué, goleamos, listo, ahora cada hora, patas de cabra, encontraremos el por qué, de, de Isadora, de Isadora, ay, tan lindas, yo las amo, ay, yo amo a estas mujeres hermosas, ay, tengo más rica, listo, ¿por qué, te quieres levantar, a las 4 de la mañana? Porque quiero tener, una vida disciplinada, ok, y por qué, quieres tener, una vida disciplinada, por qué, quieres tener, una vida disciplinada, muy intensa, la marimierta, ¿por qué quieres tener, una vida disciplinada? A ver, ay, de verdad, que yo no puedo contestar, ay, no puedo contestar, porque mi vida, es un caos, ok, porque, quiero tener, una vida disciplinada, porque mi vida, es un caos, vuelvo, vuelvo y te pregunto, ¿y por qué, tu vida, es un caos? ¿por qué, tu vida, es un caos? ¿por qué, tu vida, es un caos? por falta, por falta de disciplina, ok, ok, perfecto, ¿y por qué, no tienes disciplina? ¿y por qué no tienes disciplina? ¿no tienes disciplina? ¿estás para que no se me conté? porque 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 le ha perdido un poco el sentido de la vida si ven donde vamos metiéndonos por dentro y vamos a ahondando hermosa gracias te amo te amo te amo te amo porque me ha regalado todas esas respuestas gracias de verdad te agradezco muchísimo y es muy importante vamos a mirar porque quiero ser mejor viviana y porque quieres ser mejor ok te mira vamos a seguir con isadora porque porque me porque falta la disciplina entonces dice porque me falta la disciplina porque mi vida es un caos pero porque tu vida es un caos entonces me dice porque porque y porque le he perdido un poco el sentido a la vida esa respuesta está genial porque le he perdido sentido a la vida vuelvo y pregunto y porque le has sentido perdido sentido a tu vida entonces me dice porque me falta motivación entonces ahí vuelvo y pregunto y porque te falta motivación ya vamos a ir encontrando ya vamos ya vamos ya vamos llegando vamos llegando contéstame por qué por qué por qué por qué te falta motivación entonces necesito la respuesta ay 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 me estanque perfecto esa es la idea la idea es buscar y buscar y buscar hasta que ya dices no encuentro más respuestas y vuelvo y se vuelve un ciclo entonces que quiero demostrar con este ejercicio de por qué sí entonces cuando tú preguntas por qué por qué por qué por qué tantas veces como puedas le vas dando a tu mente las razones inconscientes del por qué no hace del verdadero del verdadero verdadero motivo o razón sí listo entonces ahí con el ejercicio qué de qué te diste cuenta entonces ya va la pregunta es la siguiente con el ejercicio de qué te diste cuenta yo ya más o menos ya tengo una idea de cuál es la raíz del problema sí tengo una una ya tengo un diagnóstico pero antes de yo darte mi diagnóstico necesito que tú puedas decirme qué viste qué te diste cuenta cómo 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 qué sentiste en tantos por qué por qué por qué por qué por qué ok mientras que Isadora me contesta voy a preguntarle a Viviana porque no tenía disciplina ni dominio propio entonces y por qué no tenías disciplina ni dominio propio entonces Isadora me contestó me estoy dando cuenta ay está linda hermosa miren lo que contesta Isadora de que no estoy haciendo algo que me cause emoción pasión o motivación fíjate que podríamos decir es que usted es muy perezosa es que usted no se levanta a las 5 de la mañana porque no quiere es que no mija uno tiene que esforzarse y tal y hay una cantidad de eh información que sobra cuando tú me dices porque no estoy haciendo algo que me cause emoción pasión o motivación entonces fíjate que ayer precisamente hablábamos de que el secreto para mantenerte motivado es vivir según tus valores entonces mira como un hábito de levantarse a las 5 de la mañana a las 7 de la mañana si no hay motivación no hay gasolina para el cerebro si no hay gasolina para el cerebro el cerebro no te presta neuronas y no toma acción pero la gasolina del cerebro se llama motivación pero para que realmente tengamos una motivación que no se acabe tiene que ir de acuerdo a tus valores eso lo vimos en el video de ayer en el tema de ayer te mira que tu problema como tal no es levantarte a las 5 de la mañana como estoy enferma de se me cae el pelo pero el problema no es que se me caiga el pelo el problema está más es más adentro que simplemente caerse el pelo levantarse a las 5 de la mañana implica estar motivado tener una pasión tener un porqué que te hace levantar entonces ayer vimos que el secreto para mantenerte motivado es vivir según tus valores y que es un valor es una cualidad por la cual eres apreciada por ejemplo que valores te gustaría desarrollar en ti que que puntos claves te gustan o sea que amas hacer que sea para la eternidad es que ayer hablábamos tanto de eso la motivación algo que te motive que te dé ánimo que te que te levante esa es la gasolina eso es lo que te enciende y luego de que esa gasolina de eso que te encienda que te enciende yo te voy a hacer un pequeño resumen de lo que yo hablé por ejemplo si a mí me motiva el dinero el dinero es pasajero si a mí me motivan los viajes los viajes son pasajeros si a mí me motiva el cuerpo bonito el cuerpo es pasajero si a mí me motiva una casa tiene tienes que buscar una motivación que sea digámoslo así como como eterna tienes que dejar un legado tienes tu vida tiene que tener algún sentido porque es que cuando no tiene sentido para el cerebro no hay la gasolina es como un cohete que necesita fuego que necesita combustible para poder dispararse y luego de que se dispare ya él mantiene el hábito pero ya el hábito es otra cosa o sea sin gasolina el cerebro no se enciende entonces tú no te levantas a las 5 de la mañana porque te hace falta una motivación pero esa motivación no es el dinero porque el dinero tú lo tienes para pagar la renta para comprar la comida y para suplir las necesidades básicas entonces tú no tienes necesidad de levantarte a las 5 de la mañana a trabajar porque tú vives de unas rentas o vives ya con un dinero que ya tu cerebro dice yo ya tengo lo que necesito Isadora ¿estás conmigo? ok mientras Isadora me contesta Viviana no me lo enseñaron no lo sabía exacto muchas veces no somos disciplinados no porque no queremos sino porque no nos lo enseñaron no lo sabíamos entonces pues obviamente es ignorancia no por culpa de nadie simplemente no nos enseñaron entonces Isadora ¿qué tal si empiezas a mirar? por ejemplo mira te voy a decir en este momento están en elecciones en Colombia no me gusta hablar de política ni estoy a favor ni en contra de ningún político porque no no es mi tema ni soy un poquito ignorante del tema pero una persona que tiene tanto dinero una persona que ya económicamente ha logrado todo hay una motivación y es dejar una mejor vida a los colombianos es mejor es ayudarle a aquel que tiene pobreza ayudarle a otras personas a veces cuando nosotros buscamos ayudar a los demás en cualquier situación eso puede ser algo que enciende algo que enciende una mecha entonces esos esos valores ¿cuáles son esos valores? por ejemplo tú tienes algo que quisieras contribuir con la sociedad quieres dejar un legado para tus sobrinas quieres dejar un legado para tu familia ayer deseamos ¿qué quieres que digan en tu tumba? entonces de acuerdo a esos valores tú puedes darle un significado a la vida puedes encontrar una motivación porque yo te puedo decir a mí me motivan los viajes pues ya me fui de viaje y acabé de llegar entonces ese viaje ya lo hice ya lo terminé y podría decir se me acabó la motivación porque fue pasajera yo necesito buscar motivaciones para la eternidad yo necesito buscar motivaciones que dejen un legado yo necesito buscar motivaciones que sean en la eternidad para que no tenga esa sensación de que fue fugaz que fue pasajera y que simplemente te motivas por cuatro meses y a los cuatro meses vuelve y se te acaba la motivación por eso es que hablar de recompensas como lo dijimos acá en este ejemplo hay recompensas que son pasajeras y cuando las recompensas son pasajeras entonces la recompensa es efímera se fue ya no tiene valor y por eso necesitamos buscar recompensas para la eternidad recompensas que nos hagan a ver como te dijera yo que tengan un impacto en la en la en el tiempo entonces creo que con el ejercicio si quieres Isadora podemos hacer un ejercicio ahora y pensar que me gustaría que dijeran en mi tumba tú puedes trabajar porque ya sabes que existe un campo mórfico existe una información que tú afectas a los familiares y afectas a las mujeres de tu clan y eso puede ser una motivación eterna eso puede ser una motivación nada más por el hecho de yo superar y de yo sentir que encontré mi pasión y mi motivación para enseñarle a otras mujeres que no pueden quedarse sin pasión que no pueden quedarse sin esa emoción porque se apagan porque tú tienes la llave del alma apagada porque la motivación es el ánima es el alma y se te está apagando el alma y si tu alma se está apagando se está apagando tu vida y si tu vida se está apagando entonces de aquí para depresión si es que ya no volviste a caer en la depresión y entonces se vuelve un hábito crónico se vuelve un hábito que entonces esta mujer que no ha encontrado ese motivo no ha encontrado esa motivación eso es un problema que vas a dejar en el clan familiar no necesariamente y nosotros estamos equivocadas el hecho de que es que yo no tengo hijos y yo no tengo ya herederos no señora usted tiene como herederos a todos sus familiares que tengan el apellido Cardona y que tengan el apellido Gutiérrez así que usted tiene responsabilidad moral con todos los Cardonas del mundo con todas las Cardonas del mundo con todas las mexicanas del mundo con todas las personas que viven en tu en tu círculo y si tú superas eso resulta que hay un campo que se llama el campo mórfico y si tú superas eso y ayudas mínimo a 10 personas en esa comunidad ya forman una masa crítica y si tú conformas una masa crítica te puedes morir como se murió Jesucristo y dejó a Pedro a Pablo a Juan a yo no sé qué yo no sé quién porque él formó una masa crítica de 12 óigame esto es más serio de lo que nosotros estamos pensando por ejemplo mi mato por ejemplo mi motivación empezó con tener comunicación con Dios serviría al Señor y agradecería al Señor exactamente entonces mira que la motivación que tienes de tener una relación estrecha con Dios de servirle a Dios de ser un instrumento de Dios te ayuda y te da un por qué levantarte en las mañanas y por qué tener una disciplina y entonces luego formaste unos hábitos y esos hábitos ya forman parte de tu ser no has olvidado formar formular tener una relación con Dios porque Dios es eterno en la eternidad no es no es perecedero en lo invisible eso no es perecedero eso no se acaba porque entonces si nos aferramos a lo material en el dinero en los viajes en el tiempo en el cuerpo en la casa en el carro en todo lo material cuando entonces mi motivación es mi papá y mi papá se murió la María Imelda le dio depresión entonces mi motivación es el perro y el perro ya no está se murió entonces la María Imelda le dio depresión entonces mi mi motivación es el dinero y cuando tú no me pagas entonces la mamá la María Imelda se desmotivó y dejó de la escuela y entonces los viajes ay pero ya me cansé de tanto viajar porque esos viajes cansan mucho y uno después va y la mente se cansa muy rápido claro que es algo más profundo pero tal vez quisiera que dijeran que yo que yo era una mujer feliz entregada a Dios que sabía lo que quería disciplinada que era una mujer de quien nos aprendieron muchas cosas útiles que yo era alguien que ayudaba al necesitado que era una mujer sana buena y exitosa bueno mi amor ya encontraste una motivación ya encontraste que puedes trabajar para ser una mujer feliz mira a ti te gusta mucho pintar yo sé que amas la pintura imagínate haciendo cuadros haciendo pinturas ¿para qué? para regalarle ¿cuáles son los regalos de Isadora? las pinturas ¿cuáles son los regalos de Isadora? todo tiene un sentido cuando lo damos a otro para mí es muy importante yo poderles dar a ustedes de mi conocimiento de lo que yo aprendo todos los días eso me motiva eso me enciende eso me anima eso eleva mi alma y entonces en elevar mi alma me siento muy contenta y eso me hace muy feliz y yo que me gano con eso pues me gano ser feliz porque a la final no me gano dinero a la final no me gano tiempo a lo mejor no me gano viajes pero me hace feliz saber que te pude ayudar que pude levantar una mujer que tiene tantos cualidades que tiene tantos talentos pero que necesita ser levantada y eso me hace feliz porque la felicidad es lo que el hombre busca realmente lo que realmente buscamos es ser personas felices sentirnos útiles a la sociedad sentirte útil saber que le ayudaste a tu sobrina saber que le ayudaste a tu sobrino saber que le pudiste ayudar a alguien que ayudaba al necesitado mira hay muchas cosas que podemos hacer lo que pasa es que obviamente entramos en un estrés crónico entramos en unos hábitos crónicos que quedamos encerrados y no nos podemos salir de ahí espero Isadora que te haya ayudado que sabía lo que quería disciplinada que era una mujer con la que aprendieron me encanta esa sana que era una mujer sana y exitosa entonces podemos trabajar en eso muchas gracias por haberme contestado muchas gracias por 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 haber aportado porque si tú Isadora con todo lo que contestaste haciéndolo público otras mujeres se van a leer entonces tú de alguna manera le estás ayudando a otra mujer que de pronto no tiene la capacidad de escribir como la tienes tú entonces Viviana también gracias a Viviana otra mujer puede leer y puede ayudarse y puede decir oh realmente ustedes dos con nada más con el mero aporte han hecho que este ejercicio se haga y que podamos ayudarle a otra persona que no fue capaz de contestar en público pero que ella solita está diciendo oh ya me entiendo puedo ayudar puedo inspirar puedo dar y la mejor de verdad lo más sagrado que hay en un ser humano es la capacidad de dar de dar lo que sabe de dar el conocimiento y a cambio de eso bendez Dios nos bendice Dios te bendiga y gracias por tu apoyo y si yo soy bendecida Dios me bendice todos los días de mi vida contigo y con y con y con Viviana y con Ana y con todas ustedes que siempre están aquí conmigo bueno mujeres hermosas chao y si se me fue largo pero sustancioso chao chao